Estaba mirando antes y estaba jarreando, o sea, es que desde aquí no se aprecia bien, pero yo antes por ahí estaba jarreando. Y a mis amigos tengo palabras para agradecer que estéis aquí bajo la lluvia, de verdad. Estaba diciendo todavía antes, lo digo por aquí, que a estos que están aquí levantando lo vamos a cantar a capelas de lo nuevo y todo porque se lo merecen. Siempre vamos a olvidarnos de ellas, así que me iréis mejorándotela. Pero bueno, también aprovechar este momento, después de la pequeña sesión de Plan B, para recordar que ahora es el 50 aniversario de la creación del Hip Hop. ¡Y estamos en Alcorcón! Y todo empezó con los DJs, sin ellos y sin ellas nada tendría sentido, así que hay que seguir dándoles su espacio en los conciertos y seguir reivindicando el papel de los DJs y de las DJs en la cultura Hip Hop. Los DJs fueron lo primero, antes que el graffiti, antes que el rap, antes que el break. Sin DJs no hay Hip Hop, no hay cultura, no hay grupos, no hay nada. A mí me hace mucha gracia porque hay muchos grupos por ahí que van de yo hago rap a estricto, yo hago rap auténtico, pero luego tienen al colega dándole a la barra espaciadora en el ordenador, ¿sabes? Con un puto DJ si tan rapero eres, tío, ¿sabes? Básate los duros y por un DJ. Y sin querer caer tampoco en el rollo boomer, os vamos a decir una cosa que siquiera antes era muchísimo mejor. ¿Sabéis qué es? El balotesto. Es la hora de los bailes, peña. ¿Se baila o qué? Bajo la lluvia. Bailar bajo la lluvia, alcorcón. ¡Dá unos! No miento, resistí todo el invierno, invierto, soy la existencia en mi cuaderno. Despierto, recordando el desastre, el desgaste interno cuando te separaste. Me siento huérfano, viudo perdido, no es falso, si digo, la unión era el camino. El destino era luz, pero trajeron luz, el chifo del casco azul, que no costó el ataúd. Sabidos en Jesús, no me sabe igual, se acabó mi juventud. Y he estado del bienestar, un pilar fundamental de nuestra dulce. De mí me gustaban más tus burgas que tus burbas. Pero, todos se jodian, nos siguen juntos, abrimos la puerta del burguer, silencio roto. Y hoy mi mundo es pesadumbre, nostalgia, no reconozco cuantos ganó los Yugoslavia. Venga, ya sabéis cómo va esto, montamos un círculo ahí en medio, arriba es un círculo, gente. Venga, vengan, a la de tres, a la de tres, un, dos, tres, sí. ¡Que vuelva Yugoslavia! 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 ¡Y que proteste la Javier Solana! Tenemos memoria, Javier Solana, el cartizero de Belgrado. Los derechos humanos, los créditos de los humanitarios prescribren, cabrón. ¡Que vuelva Yugoslavia! Igual que mi diario, proceso mi destino, no seas vecino. No hables con la madera, habla con tu vecino y la consigo. Los netos garantinos, aquí somos más de canino, de Yorcos lastimos. A veces, hacer las cosas bien que poquito nos cuesta. En tiempo sagrado, la rastro, la canción protesta. Y lo lejos por escrito, que la vida se se due. Yugoslavia, se pido, que la vida se se due.